¡Muy buenas, bienvenidos una semana más a CineCutra el podcast! Yo soy Juan Pérez, secuencia 11, y presentaré hoy el programa, que además hoy viene con una gente estupenda, porque vamos a hablar de uno de los putos mejores festivales de toda la península. Así que hablaremos del Berretina, que estarán con nosotros los responsables del mismo. Pero nos acompaña también, para comentar un poco la jugada, desde CineCutra semanal, el gran Xavier Esquiroz. ¡Muy buenas! Ya no soy el jefe de la sección de noticias, ya he sido... Pero es que ahora eres presentador de un programa, es que eso es más. Pero puedes ser las dos cosas. O sea, deberías empezar a diciendo todos mis... De todos los santos, Marisalán, Borbón... Xavier Esquiroz, de todos los santos, Borbón... Mira, yo no me gusta el hormiguero. Cuando quieras que te hagan eso, te vas al hormiguero, que te hagan un victorio a Federica. Destructor de cadenas... Periodista en la rueda de prensa de PC Fútbol... Ah, sí. También, o sea, tienes que decir todo. No vale. Rápido aviso, lo han vuelto a retrasar, ¿no? Vale. Que vamos... No lo sé, si yo ya... Yo solo... Si puedo hacer gracia, sí, si no, no. No me interesa. Ya, ya, lo han vuelto a retrasar. Que bueno... Estoy bien. ¿Estás bien? Tengo mi vaso de agua... Tengo aquí mi clon hace pan... Mi lima de uñas... Y estoy jugando al Fallout Shelter de móviles. Hoy no voy a trabajar una mierda, solo voy a contar chistes. ¿Por qué no vas a trabajar una mierda? Porque básicamente el programa nos lo van a hacer entero. Y mis dos queridísimos compañeros de Berretina... Aquí paso en la palabra a David y Sabina del Berretina, el Festival de Cine de Serie B de Cornella. Bravo. Que se celebra el próximo jueves al domingo. Hola. Y no mientes. Y no mientes, señores. Dice la verdad. Ya la nueve, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Nueve, nueve. Nueve ediciones. Nueve. Ediciones. Bendiciones. Bendiciones, ediciones. Un programa para ver con papel de váter. Muy bien. Hostia. Y también crema para el sol. Vamos a señalar todo lo que te hagas en la mesa. Hostia, mejor que no, mejor que no. Tengo el peluche más feo del mundo, Encarna. Moleskine de Pac-Man, edición 20 aniversario. O 25, 45 aniversario, no lo sé. Oye, mira, uno de estos para conectar un euroconector, si queréis. Tengo mucha conector. Empezamos bien. Se nota que en Navarro levanta cosas pesadas. Que, bueno, amigos. Me voy. ¿Qué es Ber... No te vayas, no te vayas. Porque tiene que haber una nota de cordura en este programa, por favor. Que, para los que no lo sepan, ¿qué es Berretina? Berretina, para quien no lo sepa, es el único festival especializado en Serie B de toda Cataluña. Medallita. Y, bueno, con toda la modestia del mundo, o falsa modestia, decir que es un proyecto que nació de una manera muy modesta. Aquí en Cornella, intentando retomar todos aquellos cines de barrio que había en la ciudad. Que aquí tuvimos hasta 10, si no recuerdo mal. Y un par de locos, en el año 2014, tuvieron la genial idea de intentar retomar ese espíritu del cine de barrio. Pero desde aquellas películas Serie B que veíamos en las dobles sesiones aquí en Cornella. Y desde entonces hasta ahora, pues un proyecto muy ilusionador. Un proyecto que ha crecido mucho, un proyecto que creemos que se ha buscado su lugar dentro del circuito de festivales en España. Y se conoce en algún punto también de Europa y del mundo. Con lo cual, pues estamos satisfechas de todo lo que hemos conseguido. Y a partir de aquí, pues nada, es un cachondeo vivo. No es, como a veces hemos dicho, no es un festival al uso como puede ser un festival de cine de terror. Tampoco es el despiporre con la chorra afuera como ese cutrecon. Sino que es ese compendio entre un festival donde ponemos Serie B, donde puedes disfrutar de películas, donde puedes chotearte de la película. Y en general, pues venir a pasártelo bien con la gente y con la programación. Y el nombre sí que viene por Barretina. Es que es una de las generalidades de los festivales. ¿O no? ¿No va por ahí? No. ¿No? Todo el mundo. Así que es verdad. Toma, toma. El daño, desde 1714, se viene pensando que venía del festival por la barretina, por el gorro. Esto es el revés. Entonces, en la mascota o en el trofeo del festival, jugamos con la B de la Serie B y la retina. Into the Ice. Para explicar un poquito, pues eso, ¿no? La conjunción de la Serie B y el funcionamiento del visionado a través de los ojos. De hecho, es que el inventor de la barretina dijo, habrá un festival en el futuro que se llamará así. Y por eso lo llamo yo el desafono. Es que los catalanes hacen cosas, ¿eh? El inventor de la barretina le gusta ver retina. Pero contractualmente, o sea, le iba a gustar. A Puigdemont también. A Puigdemont le encanta. A Ayuso también va a venir, invitado. A Ayuso le flipa también. El Puigdemont, bueno, nunca se sabe. Es una sorpresa. Nunca sabe. Tenemos un costo de energía de ruedas ahí colocado. ¿Puede aparecer o no? ¿Quién sabe? Hago chas y aparezco a tu lado. Bueno, a ver. Entonces, este festival, ¿de qué día a qué día se celebra? ¿Y dónde se celebra mayoritariamente? Para que la gente pueda ir a ver todo lo que hacéis y demás. Pues empezamos. Ay, Sabina, dispara. Sabina, coño, déjala hablar a la chica. Si no recuerdo mal, la cosa va del 19 al 22 de septiembre. Correcto, gracias, David. Y se hará en el auditorio de Sánchez de Fons de Cornellada Llobregat. Así lo digo en catalán, que se entienda. Suena muy bien, suena muy melódico, muy meloso. Me gusta mucho. Que es un espacio, aparte tiene una zona exterior así con mercadillo, donde habrá conciertos también. Pero será todo en el auditorio de Sánchez de Fons, de Cornellada. Para ir allí, ¿qué opciones así de transporte hay? Aparte de ir en coche, quiero decir, o andando. A lo mejor desde Madrid, ¿no? Venga, Sabina, venga, te voy. Ostras. No, ahí te puedo. Tenemos, tenemos... Lo bueno que tiene este festival es la ubicación que tenemos, pues venir en infinidad de transporte público. Tienes justo al lado, tienes el metro de la línea 5, paradas en El Alfonso. Tienes 5 líneas de autobuses diurnos, 2 nocturnos. Tienes el tranvía, un poquito, nada. A 17 minutos tienes la parada de cercanías de Renferrudalías de Cornellada Centra. Y si quieres venir en coche por la ronda, tal como sales de la ronda de la salida 14, la tienes, tienes el auditorio justo al lado. Es decir, la comunicación es inmejorable. A ver, yo lo digo muchas veces estas cosas porque la gente tiene este rollo cosmopolita de... Si no es una... Si no es Madrid, Barcelona... ¡Wow! Es que eso... A ver, se puede ir súper fácil. Es más, se puede ir tan fácil que voy a ir yo. O sea, voy a estar del jueves al domingo allí en el Berretina. De hecho, de Barcelona son 20 minutos o menos. O menos. Estamos al lado de Barcelona. De hecho, Hichaso, a las 9 de la mañana, el jueves, se va a ir a embla-bla-clar de Pamplona a Barcelona. Por si alguien quiere coger su buen precio. 4,8 de puntuación. Yo creo... 46 opiniones, cuidado. Si alguien quiere ir, pues se puede. Se puede. Bienvenidos todos. Es que estas cosas, me gusta destacarlas en los festivales y tal, porque la gente es como... Pero, coño, que está al lado. Si luego... No todo es Madrid o Barcelona. Perdón, añado que yo iré en coche. A ver, mi coche es pequeño, pero puedo llevar a tres personas más también. Perfecto. Así que quien se quiera apuntar conmigo, pues ya está. Ya está. Si es que son súper majos. Si es que es para ponerles un piso a todos, de verdad. Claro, pues venga. En Barcelona o Capital no, que es muy caro, pero es para ponerles un piso. Donde sea, da igual. En Madrid tampoco. ¿Qué? Vale. En ninguna parte. En ninguna parte. Vamos a ir a un descampado. ¡Burruja! Bueno, entonces, vamos al lío. Entonces, bueno, tenéis toda la información, por si de repente a mitad de programa tenéis que iros a hacer la comida o lo que fuera, en B-Retina.cat. Ahí tenéis toda la información, con toda la programación, las entradas, etcétera, aunque luego a final del programa recordaremos toda esta información. Pero bueno, antes de que nos pongamos a la programación, ¿queréis destacar alguna cosa más antes de que nos pongamos ya al meollo? ¿O ya nos vamos al lío? ¡Ay, qué miedo! Que la gente aproveche, porque nos estamos recordando ahora esta semana, que la gente aproveche para comprar las entradas a bonos y los pas que los compren online, porque se ahorra pasta, catalanes. Pues os talvieu, molta guita, ¿eh? Heu de comprar ya, ¿eh? No es pegueu la taquilla. Compreu las entradas ya, que son muy garretas. No hay gastos de gestión, que eso te cobran ahí los entradas de conciertos. Gastos de gestión, hijo de puta, estás ganando 3 euros más, ¿eh? Para nada. ¿No hay de eso? Nada. No hay de eso. Somos así de majos. ¿Acertáis Bizum? Todo. Es más, si sirve para que no coroas ni el IVA, dice desde el Soma. Bueno, bueno. A lo mejor sí, ¿eh? ¿Hacienda? No, no. Hola, ¿qué...? Los precios son como si fuesen sin IVA, pero ahí va. Ahí va. Es más, si sirve para que vayáis, como voy a estar allí, me dejo tocar el culo. Hostia, esto ya es un reclamo. Yo lo que haga falta. Lo que haga falta por el puto Argentina. Me envías audios por la noche y ahora esto. Yo lo que hay. Por cierto, Juan, ¿qué película tienes de fondo? Pues tengo la novia de Chucky. Peliculón, peliculón. No la he puesto porque no considere que sea mala, pero como estoy con la tradición de poner pelis aquí de fondo, he dicho... Con la nominada al Oscar, Jennifer Tilly. Claro. Así que, la novia de Chucky. Cada programa estoy poniendo una peli. Lleva buenos días poniendo... Nadie me lo dijo en el chat y me sentí un poco mal. Puse la cuarta de Indiana Jones, la de la cagalera de Bisbal y nadie me lo decía. Me voy. Pero bueno. No está tan mal, hombre. No, no está tan mal. Podría ser peor. Podría ser la búsqueda 2. Que... A ver. Tampoco está todo. Podría ser el de Aldo de Estilo. El de Aldo de Estilo sí que me parece peor. Podría ser muchas cosas. Pero lo que podría ser es la programación del Berretina, amigos. Entonces, empezamos con el primer día por la tarde, a las seis y media de la tarde. Jueves 19 de septiembre. Tenemos uno de los estrenos más importantes del festival. Si queréis... Creo que tengo el tráiler por aquí. Sí, pues si queréis lo pongo de fondo. ¿Con qué se inaugura esta edición de Berretina? Voy, David. ¡Qué miedo! Mira. Pues tendremos en exclusiva la película Crotón el Grande. Que es una peli que... A ver, la idea original es de Paul Nash y empezó a planear esta peli. Cuando ya estaba pues mayor y un poco enfermo. Y falleció antes de terminar este proyecto. Entonces, su amigo o compañero, Luis Colombo, retomó las riendas de este proyecto y terminó la película. Es una película... Es su inteligencia artificial. O sea, es el tráiler. ¡Qué momento! Es YouTube. Si sale en YouTube, en principio, todo bien. Sí, no, no. Es que... Es así. Me gustan mucho los títulos Arial y con el difuminado. En plan de que parezca plateado. Pero muy malo. No, pero en serio, a ver, será increíble tener la película, además de la presencia del director Luis Colombo, que nos podrá contar de primera mano, pues todos los secretos del film, del rodaje, cómo vino su conexión o relación con Paul Nash y cómo retomó el proyecto y pudo acabar esta película. Y, bueno, yo creo que es único, ¿no? Contar con Luis y poder estrenar esta película el día de la inauguración, que será espectacular. Así que el jueves es a las seis y media. A las seis y media de esto lo tendréis, lo dicho, un trocito de la historia de Paul Nash, una parte de ese homenaje a Paul, pero que, lo que digo, que es una historia que empezó él, pero que luego ya se terminó por otro lado y demás. Pero que quizás, pues es bastante interesante verla y me parece como una sesión inaugural bastante guay para verla. Así que tenéis eso en la... a las seis y media tenéis esa primera esto y luego cómo cerráis... A ver, es que aquí es que vais a hablar de la ganadora de la segunda sección oficial de la Cutrecon, Marta Montes. Cuidado. In love. Cuidado, por favor. Su nueva peli. A ver. A sacar el papel higiénico, muy bien. ¿Qué es sección continua? A ver, David, ¿qué haces? Por favor, eh. Un respeto. Los clines, los clines. Yo me preparo ya. Que me voy a poner cachondo. Bueno, a ver, entonces, ¿de qué va sección? Lo he dicho bien, sección. Es que como una X. Sección continua. ¿De qué nos va? Sección continua. Como has dicho, la ganadora de hace dos años ya de premio del público de Cutrecon, con delirio profundo. Y bueno, admiradísima en el Berretina. Su paso por el festival nos dejó impactadísimas. Y bueno, cuando cae la noche, creemos que era, bueno, un honor poner la nueva aventura fílmica de 5G Films. Marta Montes, en colaboración con Miguel Girado, que también vendrá al festival con otro proyecto suyo. Marta Montes no estará el día de la inauguración, pero estará por el festival para hablar con los fans y con los medios. Entonces, sección continua es esta nueva aventura fílmica, orgasmátrica, prohibida en los Estados Unidos de América. No apta para menores. Armas sí, armas sí. Sí, Marta Montes no. Ahora, pero porque le están pillando en campaña electoral, no por otra cosa. Porque bueno, no sé si hay que ver la peli. Porque malas Harris, esto no pasaría. En la peli se comen a perros y gatos en Missouri. Es que eso no gusta. No, hacen cosas más sexys. Pero bueno, como digo, es una aventura fílmica de este universo de Marta Montes, que es una directora contemporánea que hace cosas únicas y diferentes y que os va a sorprender, segurísimo. Os va a dejar la piel de gallina. Así que será un crossover, como es la temática del festival, bastante freaky, ¿no? Empezar con Crotón el Grande y terminar pues con esta sección continua. Que conste, y quiero dejar claro, que si pilláis a Marta por medio allí en el festival, es una conocedora, es una puta enciclopedia del fantaterror español, ¿eh? Esta tía se conoce a todo, se conoce a todo el mundo y tal. O sea, que no solamente es directora y hace este tipo de películas, sino las hace desde un conocimiento completamente total de este tipo de cine y desde la admiración absoluta. Yo aquí hago un inciso en este sentido y sí que es verdad que la entrevista que tenemos en nuestro canal de YouTube con Mundo Plus, perdón por el inciso de la competencia, pero hay una entrevista que tenemos colgada que es una pura delicia donde Marta hace una disección y hace una descripción muy meticulosa de lo que es la situación del cine, del cine dirigido por mujeres, del cine del terror en España. Y es una entrevista que es maravillosa, una entrevista que se tuvo que cortar porque se hubieran seguido horas y horas y fuera de cámara, es lo que tú dices, Juan, el conocimiento de Marta sobre cine en general es asombroso y que se puede ver, realmente en su hogar se puede ver porque la cantidad de referencias y toques que se ven en su cine se nota muchísimo que es una persona de mucho conocimiento, de mucho gusto. Es lo que iba a decir, que ya en Delirio Profundo, que nos impactó y en esta sección continua lo vais a ver, se nota este conocimiento y hecho con mucho talento, cariño y admiración por tantos cineastas, italianos de los 70, españoles también, que igual están un poco olvidados y ella rescata con mucho arte. Esta cinefilia, que igual ahora no se lleva tanto, pero bueno, que tiene muchísimos fans. Y lo que ha dicho David, si podéis recuperar esta entrevista, todo lo que comenta ella sobre el cine actual o pasado es pura delicia. Y la suerte de que estará por el festival, no el día de la inauguración, que es una pena, pero estará por el festival para que podáis hablar con ella y conocerla, que es una pasada. Bueno, creo que ya he encontrado por aquí el enlace de esto. Ah, genial. Pero bueno, lo paso desde el sofá, ¿no? Era la... Desde el sofá cine y televisión. Lo podéis encontrar desde el sofá, lo podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, de Mundo Plus de Retina. Ya, pero como están los desde el sofá ahí en el chat y quiero hermanarme con ellos, medios diferentes que no podemos quedarnos igual, pues tenéis el enlace del sofá. ¡Qué bonito él! Que entonces, Marta Montes estará a lo largo del festival y demás, pero bueno, ese es el primer día. El calentamiento de esto. Llegamos al viernes y ya empieza ya la programación a tope con esto. ¿Qué tenemos el viernes? A ver, la chuleta. ¡Ay, ay, ay! A las 4 de la tarde tenéis una sesión especial. Mac, María Aurelia Campani, Capmani, no sé si lo he dicho bien, lo he dicho más tarde. ¡Uy, casi! ¡Casi, casi! Es una sesión... No, Capman, como si la acabaras en ñ, Capman. Pues es una sesión muy especial. La primera vez que vamos a hacer esta colaboración, nos hemos hermanado, bueno, nos hemos hermanado dentro de este aspecto un poquito más serio, más social del festival, lo que queremos hacer, aparte de diferentes actividades fuera de festival, con entidades públicas, con bibliotecas, etc. Habíamos hablado con este instituto de Cornellá, el único instituto que realiza o imparte la especialidad de artístico, que tienen a un gran profesor que enseña cine, y habíamos pensado que por varios temas, la complejidad que tiene el centro a nivel socioeconómico, de su alumnado, y también porque es el único que tiene esta especialidad, como decía, de artístico, pues nos gustaría ser, como festival de cine, una plataforma de difusión y de promoción para estos chicos y chicas que hacen estos trabajos, y desde el mundo académico, pues intentar incentivarles para que vean el cine como una posible calidad laboral, o vocacional, por decirlo de alguna manera, y por eso estamos preparando esta sesión, que será en un principio, tenemos la intención que sea anual, proyectando estas obras que han ido realizando durante todo el curso de lectivo, una sesión que es completamente gratuita, donde invitamos no solamente a los chicos, a los más jóvenes, a las familias, sino a todo el público, porque realmente hemos visto las obras que hacen estos chicos y chicas, y nos hemos quedado sorprendidísimos. O sea, nos tenemos que quitar la venda y el perjuicio que por ser jóvenes estudiantes, con unos recursos muy limitados, no hay talento, todo lo contrario, realmente hay un talento increíble, y hay unas obras que van a sorprender muchísimo al público. Además, muchos de los grandes directores empezarán haciendo cortos de estudiante, cosas con muy poco presupuesto, reivindicar eso en un festival de serie B, es un poco también parte de la misión de Berretina, por lo cual es uno de mis festivales favoritos. Nosotros les hacemos currar, les hacemos que nos hagan los anuncios. Están estudiando publicidad, te quiero decir, o sea, que se jodan. No, quiero trabajar en publicidad. A currar. Pues haz anuncios, tío, ¿qué te diga? Porque soy creativo. Hala, pues crea, crea cosas. Hala, venga. Espabila, que la vida te va a comer. Qué bueno. A ver, entonces, luego a las cinco y media, que toca, a las cinco y media del 20 de septiembre, tenemos que ir poniendo el tráiler de fondo. ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! Pues tenemos, socorro. Te lo digo yo. A ver, el... ¡Ostrapadeo es una guerra a dos planetas! Que sería el Star Wars brasileño, para hacerlo más fácil. Mira, mira, qué maravilla. ¡Ah, estaba el sonido! ¡Histos, ya guay! ¡Me da loco! ¡Me da loco! A tope con esta mierda. ¡Toma, toma, toma! Nos trasladamos a 1978. Esa época, claro. Este álbum lo petó tanto, que en Brasil no lo pudieron evitar, amigos. Y gracias a Dios que no lo pudieron evitar. Porque para mí esto es de los platos fuertes de Berretina. ¡Madre mía! O sea, esto parece... Esto parece especial de Navidad, ¿eh, macho? Con la música de Beto Estrada. Buenísimo, Beto Estrada. Una maravilla. El John Williams brasileño. Como habéis visto, Chihuaca era una especie de peluca larga, mal puesta... Bueno, no sé. Lo mejor es la música. En serio. Lo dejo ahí. La música del John Williams brasileño. Bueno, entonces, bueno, tampoco es un remake, es una reinterpretación a lo loco de Star Wars a la brasileña. ¡Madre mía! Ahí lo dejo. Os van a... Habrá que ver que en competencia con Star Wars turco ambas ofrecen diferentes cosas. Te quiero decir, si estáis buscando... Te quiero decir, esta no es de voy a robar... Voy a robar metraje de otro lado. No, no. Esta va por otro lado. Mucho más kits. Mucho más loco. Mucho más disco. Y eso es lo que la hace maravillosa. Es una masterpiece. Es bastante funky. En serio, lo de la música es chula. O sea, es para ponerte a bailar ahí en la sala. Porque otra cosa es... O te cortas las venas ya. No, no, no. O sea, es... Como has dicho, ¿no? Cada una va por su lado. Son cosas diferentes. Y será interesante verla con pantalla grande, acompañado para poder gritar, bailar o desahogarte un poco. Estará muy chula esta sesión. Guay, guay, guay. Pues vamos a la siguiente. Ya saltamos a las 7 de la tarde. Con... Voy a ir poniendo el tráiler. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué toca ahora! ¡Qué toca ahora! ¡Qué tenemos! ¡Maravilla! ¡Venga, David! Otro crossover. ¡Buah! Esto es maravilloso. Un mutachino ruso. Un ruso. Un chavalico de estos que veis en las afuelas de Beta Saber Redonde, cerca de la estepa. O cerca de la frontera con China. Pues el muchachito descubre lo que son los límites de la espiritualidad y del ostracismo. Descubre un pum pum. Pero no tiene otra cosa que anunciarle a su familia y a ciertas... Es que no quiero tampoco hacer mucho spoiler. Bueno, en el tráiler te lo cuentan bastante, como podemos ver ahí en las imágenes. Y el muchachito este, pues... ¡Di! ¡Di! ¡Ay, ay, ay! Pues decide irse, dejarlo todo, convertirse en una esteta dentro de un monasterio ultraortodoxo y en ese templo aprender las bellas artes del Kung Fu. Para que haya justicia, para encontrarse a sí mismo, para ser una persona mucho más noble, espiritualmente más pura. A partir de aquí se convierte en un puro delirio, una comedia increíble, una chalabra impresionante y con unas escenas de combate que riete de Matrix. Sinceramente. Bueno, la mezcla de monjes ortodoxos, Kung Fu, el Soviet y todo esto, y un poco de también heavy metal, es una paranoia interesante. O sea, hay tantos crossovers ahí que te peta un poco el cerebro. Es una propuesta muy interesante y una oportunidad también de verla. Y una de las grandes, de las que pueden ser grandes favoritas para ser ganadora dentro de la sección oficial. Yo tengo las mías, yo tengo mi votación ya hecha, pero obviamente nosotros no seremos quienes votaremos, el público será el que vote, tanto en largometrajes como en cortometrajes. Pues muy mal. Muy mal, estoy de acuerdo. Claro, hay que votar. O sea, el voto cada uno le vale lo mismo. Hay que votar. Mejor votar. Es sagrado. Pero puedes votar como público. O sea, mejor votar que luego quejarse al día siguiente. Exactamente. ¿Pero sabes lo que pasa? Que es imposible quejarse porque tiene una programación tan cojonuda que es que cualquiera que gane es justa vencedora. ¿Cómo se cierra el viernes? Ah, ya es la chuleta. Descanso. Ah, sí. Descanso. Pero descanso mucho más tarde. O sea, ya a la madrugada vais a descansar. Pero antes del descanso, ya cenáis y a la que cenáis volvéis. A las 10 de la noche para una tradición ya del Berretina que es la sesión Versus. ¿Qué es esta sesión Versus? Perdón. En esta, antes de este Versus, yo no cenaría. Lo dejaría para después. Y os diré por qué. Sí, no, sí, 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 por favor, sí. ¿Por qué? Exacto. Esta sesión del Versus, que nos encanta, porque, bueno, invitamos a un festival para hacer una batalla a muerte en la pantalla, programar cosas loquísimas, a ver cuál mejor o más loca. Y este año tenemos a los compañeros del Autotracking Festival, que son aquí de Barcelona, que es un festival chulísimo, que se hace en el video instant. y son películas que solo están en VHS. El festival solo se proyecta en VHS. Entonces, vendrán con una propuesta loquísima, también, y se proyectará en VHS. Entonces, las dos películas que pondremos, por nuestra parte, es, ay, Dios mío, Monstro, o, que sería, el Monstro de la Montaña de Mierda. Que literalmente, es eso, es un superhéroe, que no lleva capa. Tour de tordo. De tordo, sí. Monstro. Buen juego, buen juego, buen juego. Buen juego. Ahí os dejo al fondo el trailer, un poco, para que veáis de qué va la mandanga. Entonces, ¿qué se van a encontrar? Yo no cenaría mucho, porque, es muy gráfica, está muy bien, entonces, hemos rescatado esta maravilla, creo que es del 2006, y, como se dice así, en plan ñoño también, no todos los superhéroes llevan capa. Algunos, pues, son una montaña de mierda, pues, como este. Y, como veis, pues, es muy, hostia, es muy escatológica, muy guarra, es muy guarra. Pero, bueno, es una comedia muy divertida también, y eso, no vengáis con el estómago muy lleno, por favor. O sí, cada uno. Si eres de esos que no le molesta, a lo mejor, incluso te viene bien, porque haces mejor la digestión, dices, pensando en la digestión, es casi como una cosa budista, de centrarse en el momento, y, y te sirve, te sirve para, para evacuar mejor. Esta es vuestra, esta es vuestro, esta es vuestro, avatar en el enfrentamiento, ¿no? Sí. Vale, esta es con la que Berretina se enfrenta a Autotracking, y Autotracking, ¿qué has seleccionado? Hostia. Porque esto pinta fuertito, ¿eh? Esto pinta muy bien, podéis ganar perfectamente, esto es un, es un Madrid-Barça, directamente. Será complicado, pero ¿con qué, con qué va Autotracking, con su VHS directamente? Madre mía, con una película de culto, también, maldita, vienen con Nuki, que sería, la, reinterpretación de E.T., también aprovechando la fama, del film de esa época, es una producción sudafricana, que pensaron que podían hacer algo parecido, hacer una aventura para niños y tal, y el resultado es, a ver, ¿cómo podría decirlo? Pues también, una montaña de, de mierda. Sí, no, Nuki también es un poco monstruño, sí, eso es cierto. Pero, no, en serio, la película, es una película maldita, de culto, incluso la gente, en la época, cuando la vio, era tan mala, se quedaron, ahí está, el bicho. Jugar a la sutileza, esconderlo, es como tiburón. Pues, la gente, o sea, les pareció tan mierda, que devolvieron las cintas de VHS, a la distribuidora, productora, entonces, por eso, y otras cosas, se ha convertido, pues eso. Sí, tenéis una cinta de Nuki. Sí, auténtica. Bueno, los alco-tracters. Sabéis que una se llegó a vender por 100.000 pavos, ¿no? Sí, sí. La de eso. La de eso. La de eso. A lo mejor, de Hasbro de Tina, ya está. O sea, no necesitáis más. Ay, el bicho. Vaya pinta. No, claro, estos son los autotrackers, que tienen unas cosas en el videoclub, pero increíbles. Y si podéis ir al festival, o sea, no os lo perdáis. Es que tienen unas joyas únicas, de culto. Entonces, vendrán con una cinta auténtica, para proyectarla, pues en auténtico VHS. Yo, o sea, Securitas o Prosegur, tenéis. Hay convenio, hay un poco de... Sí, sí, o sea, porque... ¿Quién se les ocupa? ¿Quién se les ocupa? Viene ahí a protegerlo. No, no, los autotrackers ya... Son navajeros de cuidado. Vale, 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 porque hay que proteger eso. Eso es como un... Al precio de oro, el VHS. A la familia no se le roba, ¿eh? Que aquí el autotracking te revientan. Cogen ahí un aparato de vídeo de estos, lo usan como un mangual y te revientan la cabeza. ¿Sabes? Con eso. No vayáis con intentos de robar la cinta de Nuki. Hay que decir una cosa también, Juan, que en el programa viene indicado para añadir un poquito más de mierda a la programación antes de la sesión del Versus. Tenemos un corto, hay la proyección de un corto que se llama Cagaleras. Cierto. O sea, ya para terminar, bueno, para empezar, perdón, para ir haciendo un buen sabor de boca, ponemos Cagaleras, después Cagaleras Mostur, el ataque de la montaña de mierda y luego ponemos un muñeco de mierda que es Nuki, con lo cual, pues, aquí, sutileza. O sea, yo os digo que cuando conozcáis a Nuki, amigos míos, los que vayáis a Berretina, lo de mi amigo Mac os va a parecer una gilipollez. ¿Cuál es el momento ideal para ir al baño? ¿De todos? ¿Puedes estar allí? Para no perderme el momento ideal para ir al baño, decir aquí, aquí, en Avatar, cuando vienen las ballenas, ahí puedes ir. Titanic, está bajando la escalera. Cinema Verite. Cinema Verite. Terror elevado. Elevadísimo. Yo qué sé, es que Nuki ya cuando ves el bicho que parece un saco de patatas pero mal hecho. Bueno, es una boñiga gigante en realidad. Que ya lo era T. Que ya lo era T. Las cosas como son. En la estepa sudafricana que es como what the fuck. Hay un comentario en el chat buenísimo que dice el Adrián, dice ve letrina. Tenemos a los mejores espectadores de todo Twitch. Un baño portátil en la sala estaría gracioso. Traer ahí un... A ver quién se atreve a ir al baño ahí. Técnicamente no te ven pero sabemos todo lo que estás haciendo. Podríamos poner enema. Si alguien va un poquito durito le ponemos un enema también para facilitar. No sé, que se vaya todo el mundo a cagar. Que todo el mundo vaya cagando. El primero en el que más se aguante. Les damos todos un enema y el que más aguante. Gana algo. Qué bonito todo. Yo estoy... Es el típico festival bonito, agradable para toda la familia. Siempre. Siempre. Que, bueno, luego nos iremos de fiesta o algo y al día siguiente vamos el sábado... Ay, la chuleta. Vamos al sábado con la exclusiva. Exclusiva. ¿Cómo lo dirían en...? ¿Tú qué sigues estas cosas? Esquiroz. ¿Cómo dirían esto en el programa este que sigues? Coño, el de... No te lo voy a ayudar. A ver si llegas tú solo. Venga. ¿Cómo lo diría Pedrerol? ¿Cómo lo diría Pedrerol? Ya, no. No, no. Es que lo has dicho ya. Exclusiva o si lo dice Inda, el periodista Inda dicen Exclusinda. Ahí te doy el dato. El periodista... Madre mía. Bueno, si lo dice Inda es Exclusinda. Si lo dice David pues sería Exclusinda. No es tan... No queda igual. No queda igual. Exclusabina, no. No queda igual. ¿Qué... Exclusiva en Cinecutre el podcast? ¿Con qué... Eh... Esculetrina. No. ¿Con qué empieza el sábado del festival? Es cierto que la programación original estaba programada una... Un encuentro con el dibujante... Hostia, ¿cómo se llama? Estoy súper... Pedro Vera. Pedro Vera. Pedro Vera. Pedro. Sí, lo que le falta. El chiringuito. Pedro Vera, pero que por circunstancias personales no va a poder ir al festival. Pero aquí, que son unos zorros, han encontrado el hueco perfecto para meter un peliculón que es... ¿Qué película es? Venga, David. Al ataque. Ah, no, 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 no. Esto es tu mente enferma, la que... Tira tú. Venga, va. Agárrense los maestros tullidos. Madre mía. Esto... Esto... ¿Qué? Voy a poner el tráiler porque, madre mía. Solo diré que John Waters... Al traguer. Solo dirás ¿Qué, John Waters? ¿Qué? Dijo Véala si quiere tener espíritu cívico. Esto es como... Toma, toma. Una llena. Una llena. Transferred to their bodies to make them totally invincible. They become the crippled master. The crippled master. Well, voy a quitar porque el tráiler es larguísimo. Y voy a decir un dato curioso. Dato curioso. Por esta película dejaron de llamar a la gente minusválidos. Porque dijeron coño, sí que vale para cosas. Hombre, normal. Hostia. Que mucha risa pero uno de estos viene y te revienta hostias. Por eso digo que dicen coño, sí que valen. Al final sí que valen. Hay que buscar un nuevo nombre. Y ahí salió la palabra discapacitado. Y perdón, otra frase sobre esta peli es que es así. Uno sin brazos, el otro sin piernas pero suman más cojones que nadie. Eso sí lo tienen. El patriarcado. Te tengo sacrificado. Sí, señor. Pero, no, en serio. Es una peli taiwanesa como habéis visto que es que las escenas de lucha son brutales. También hay momentos para un poco de comedia pero mucho drama, drama social. Y eso, uno sin brazos, el otro sin piernas. Parece un chiste pero es así. Y cuando se juntan los dos se convierten en una especie de terminator brutal que arrasan con todo. Es, bueno, es espectacular. Entonces hemos creído que, mira, si para un sábado por la mañana que mejor que los maestros tuyidos. Seguro que para el combate final se acoplan como un mecha. No, desvelar el final. Ya lo tengo. Queremos pedir perdón a la Asociación Española de Diversidad Funcional y Personas con Movilidad Reducida o de Necesidades Especiales ya de antemano que por favor nos perdonen. Eso es humor, esto es comedia. No vamos a reírnos de ello. Por favor, ríanse con nosotros. Si son personas que no son capaces de aplaudir porque no pueden, vengan, griten. pero sé todo eso, que vengan con muchas ganas de reírse. A ver, y esto es tres mil veces mejor y más correcto que Cuerpo Escombro. Podemos continuar. Yo solo tengo, yo solo tengo, ¿tenéis de invitada Irene Villa? No. No nos ha dicho que. No, 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 podéis llamarla, no sé. Ostras, no lo había pensado. Nada, 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 nada. Es que has abierto la puerta del infierno, Esquiro. Después de comer, ¿qué toca? A ver, descanso. Descanso. Ahora un café. A comer y a beber y a las cuatro de la tarde se vuelve aquí el auditorio para ver qué película. Mira, compañeros, otra película inédita ahora desde Estados Unidos nos llega Stitches que es la primera película que se ha hecho entera con, a ver, serían Muppets, muñecos, pero hechos solo con calcetines. Ah, coño, si esta la puse yo en las noticias, sí, sí. Cuidado, ojo, cuidado. sí. En el programa, todos los martes a las seis. Cine Cutter semanal, las noticias de la serie B y la serie Z. Pongo cosas que salen luego en festivales. Claro. No voy, no voy tan desubicado. Perdón, perdón. No, 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 si es solo para sumarme una medalla, nada más. No, y aparte promoción, yo la promoción siempre... No volverá a ocurrir, se equivoca. No, 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 no entiendes cómo funciona internet para reciclar el contenido. Si podemos poner dos veces el mismo trailer, bienvenido sea, es más, es más, probable que lo pongamos una tercera. Baby Entertainment, como siempre. Lugar de calidad. One more productions. Oh, qué bonito. Ay, ay, ay. Cuidado. No os confundáis, yo penséis que es que es que es que es terror elevado. Es otro nivel de terror. Impresionismo alemán. Estoy tan a tope con esta mierda. Estoy tan a tope con esta mierda. En plan que hay gente de arriba. Temín. Ay, ay, ay. I'm moving to put you in. Stitches. Yo... ¿Qué os parece? La peli que David Lynch ahora en su casa que no puede salir porque está el pobre un poquillo malito y dice, no voy a salir de casa porque voy a pillar. Esto es la peli de Muppets que él podría hacer. O sea, tenéis que ver esta mierda. Esto a tope con Stitches, de verdad. Una lástima que no haya olor en el cine porque sería gracioso. Autograma, ¿no? También como John Waters. Exacto. Rascas y a oler. Para rascar ahí... Queso del rental. Se puede dejar la mierda de la sesión del viernes ahí en la sala. Ese no, ese no, ese no lo pido. Ese fíjate que no lo pido. Dolor de pies sí. Son diferentes aromas, ¿sabes? Y luego se llenaría la sala de fetichistas raros. ¿Sabes? Yo creo que ya hay bastante... Vamos a proponer de la gente del día anterior del viernes pues que utilice un calcetín para limpiarse un poquito las entre nalgas y al día siguiente con aquello cequito pues que con eso venga todo el mundo a ver la peli y ambientar la sala con el calcetín. Es una propuesta que hacemos. ¿Qué queréis? ¿Que haya fetichistas en la sala o no ganar dinero? Hay que vender entradas. Hay que vender. Y si tienen que venir con el calcetín lleno de mierda que venga. A ver y si compráis las entradas como voy a estar ahí me podéis tocar un pie. Que paguen por la página web porque ahí no hay gastos extra en el gesto. Me podéis tocar el pie. Que... Vale pero esta peli creo que además va acompañada de un cortometraje. Pocket Man ¿no era? A ver Descanso Café. Pocket Man Bueno también relacionado con la peli así de muñecos de muñecos chungos. Entonces era una sesión así divertida y decir de stitches también bueno creo que lo he dicho era película inédita muy divertida llena de guiños a clásicos del terror como posesión infernal así ¿no? Y tantas otras No se ha hecho nunca antes nunca se ha hecho antes pero con calcetines con calcetines Un poco de muñeco sí que hay por ser infernal Pero calcetines 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 Ahí es verdad Bueno una sesión para toda la familia No Mentira Mentira A ver Depende de qué familia Descanso Café Comida A ver Después a las 5 y media toca Mamántula Mamántula El nombre es más gracioso de lo que es la peli Cuidado O sea Que la peli ya Oh mamántula Sí, sí Calcetín Calcetín ¿Dónde está? No, no, no No es eso Hombre A ver Hay bastante fluido Y bastantes mamadas Hablando claro Ah, bueno Y pollas Las cosas como son Entonces el nombre es muy descriptivo Creo Yo a tope con que haya Yo soy defensor Lo digo en directos cuando sale este tema Que A tope con tetas y culos Que eso es típico Ya de la cinematografía general Pero es necesario Que hayan más pollas Entonces Mamántula Esto Reivindicar Que hay pollas Ahí Lustrosas Que podéis ver En pantalla grande Es como en The Boys En The Boys Pollas todas las que quieras Pero tetas ninguna Mira justo Pero ahí Está subvertiendo Las expectativas Que es como No, subvertiéndolas no O sea El axel se llama The Boys O sea Ya está más claro O sea Es que hay que decir Pero bueno Entonces ¿Qué es Mamántula? A ver Es la última Creación de John de Sosa Que ha hecho Bueno Otras cosas Y también Bastante Bueno Bastante no De serie B Total Es una peli Bueno Mediometraje Dura solo Creo que 45 50 minutos 49 Y es una A ver ¿Cómo lo explico? Es un alienígena Sigue pongo el trailer Ah no El trailer Está privado En Youtube Entonces El enlace Que tenéis puesto En la web Está Eso me lo hacen a veces En plan De copio el trailer Cuando están abiertos Y luego lo ponen Oculto Y dicen Joder No me hagas esto Pero bueno Contad Contad de que va Pero bueno Cuenta La aventura De este Alienígena Tarántula Que viene a la tierra Y se camufla En el cuerpo De un chapero Que bueno Consigue Su alimento Para subsistir Pues a través De Bueno Mamadas Si vemos una Araña Desde lejos No parece Insignificante Si nos acercamos Un poco más Pueden ser Peligrosas Y si las vemos De bien cerquita Son Preciosas Hay algo en todo esto Que no me gusta nada No quiero que se filtre Ningún detalle Hasta que tú y yo Saquemos algo en claro ¿Vale? La autopsia muestra esto Veneno de Tarántula En cantidades inimaginables En el pene ¿A dónde queréis? Y si tampoco fuese un animal Podría ser algo sobrenatural O extraterrestre Buah, me encanta Es que es A este director Hay que seguirle la pista Porque hace cosas Únicas De ideas Quiero A ver ¿Lo digo o no lo digo? Lo digo Lo digo No se está valorando A Lorena Iglesias Como se merece Esto es así La prota de La autopsia Es una actriz Como la copa de un pino O sea Y no se le está ¿Por qué no se le está No se está hablando de esto? Más Lorena Iglesias En el cine español Esa es mi petición En esa sensación Se folla una ciudad entera Peliculón Hostia Joder A ver A ver La peli La peli es sorprendente Porque Claro Para mí Está todo el rato Porque A ver Es una peli Que está grabada Bastante profesional Con una premisa De serie Z Entonces Exacto Es bastante Es bastante interesante Verla Porque ves que hay alguien detrás Que sabe colocar la cámara Que hay un Hay una intención artística Y tal Con luego unas premisas Y unas escenas Completamente loquísimas De serie Z Y tal Entonces A mí eso Yo os diría que la veáis Además es cortita Es que dura menos de una hora Es que A ver Poco tiempo Condensa Aparte de la historia Que es loca Lo que dices Las interpretaciones La puesta en escena Y cómo está rodada Que a veces Pues no sabes Si estás en una película De Zulansky Luego Escenas también Bastante gores Es una mezcla De cosas Y de conocimiento Está claro De este cineasta Espectacular A mí Yo estoy Bueno Obsesionada Con esta Película Desde que la vi Y como decía Seguirle a la pista A John de Sosa Que ha hecho Y hará cosas Súper Interesantes Es que las cosas Tienen que durar Lo que tienen que durar Yo me vi la quimera El otro día Dos horas y media Para acostarme Venga La quimera Estoy muy mal Estoy mal No, no 50 minutiezos Mamadas Y periculón Ya está Italia Nadas Felini Felini Estoy muy mal Estoy muy mal Es que Es que estoy muy depre Dos horas y media Si me cago en Dios Ya podría haber durado La mitad Macho Bueno y la del Coppola La nueva esta Que también dura Como dos horas No, no, no A Coppola se me respeta Eso va a ser un desastre Increíble Y hay que verlo Eso sí que es serie Z Eso sí que es serie Z Ya te la regalo Madre mía Pero bueno Dejemos a estos Dejemos a Coppola Sí, tenía que relajar De la quimera Por algún lado Ya está Y luego vienen Los momentos importantes Del festival Porque llega El homenaje A el gran Antonio Mayans Que se lleva El Golden Ticket Este año A tope Además Me gusta Porque este año Le hemos homenajeado En Cutrecón Le hemos homenajeado Y vosotros O sea Antonio se merece Todo el amor del mundo De verdad Es historia viva Del cine de serie B Y serie Z Español Un tío que además Ha estado en peliculones De Hollywood Cuando se rodaba Aquí en España Y cosas de estas Y que él muchas veces Al final Tanto en Cutrecón Como antes Yo lo conozco personalmente Es un amor de persona Y él muchas veces Ha dado más Por proyectos de amigos Y por pasárselo bien En una peli de estas Que sabe perfectamente Que tienen el recorrido Que tienen A cualquier A otro tipo de oportunidades Como más serias O más profundas O sea que Y que bueno Que era colaborador Completamente cercanísimo De Jess Franco Y que bueno Un poco Ahí viene todo este homenaje Pero bueno ¿Por qué habéis decidido ¿Por qué habéis decidido Traerle este año? ¿Qué tenéis que mostrar de él? Porque yo estoy enamorada De Antonio Y ya está ¿Qué pasa? No hay criterio Es que A ver A ver El galán El galán Del cine español Por favor A ver No ahora Es que es verdad Como decías Juan Tú Juan Ha participado En más de 200 títulos En producciones De todo tipo Guapo Es que es muy guapo Es guapísimo Te merece todo el amor No en serio Y que ha hecho Eso Ha participado En más de 200 títulos Aparte se presta siempre Hablar con todo el mundo Como decías De participar en proyectos Pues más pequeños Diferentes tipos de producciones Y se merece Pues todos los homenajes posibles Y bueno La película Eso lo podemos decir David Que ya me lío Que pondremos en la noche De su homenaje También es una película Muy especial para él Una de sus frangos Que es Camino solitario Del 84 Si no me equivoco Sí, correcto En la cual sale Bueno pues la increíble Lina Romay También Flavia Mayán Su hija Y bueno Será muy especial Porque para Antonio Bueno le tiene mucho cariño Esta película Igual no es de las tan conocidas O tan nombradas De su extensísima filmografía Será muy especial Pero a mí A mí me gusta Que hayáis cogido esta peli Porque Es lo que tú dices Antonio tiene una filmografía Gigantesca No llega al nivel de Rick Roberts Pero porque Rick Roberts Hace una película cada día Pero tiene 200 putas películas A Dani Trejo llega Yo creo que a Dani Trejo Yo creo que la ha superado Aunque Aunque Yo creo Que Antonio Ha llevado mejor el bigote Que Dani Trejo También te lo quiero Hombre por favor Por favor Eso no te lo dices A Dani Trejo en la cara Porque me mata Que La cuestión Es que Me gusta que cojáis Películas de De Jess Franco Que no son las típicas De Jess Franco De vamos a coger Venga Vampiras No sé qué Porque por ejemplo En Sitges después Se va a hacer homenaje A Jess Franco Y se van a poner Que si Las lesbovampiras No sé qué Que son las típicas Y joder Jess Tanto Jess como Antonio Tienen una cantidad De películas Loquísimas Y diferentes Mírale cocinando Es que la hostia Agnes Varda Plano Agnes Varda Entonces Entonces Joder Me gusta eso Y me parece que es una oportunidad De ver una peli Que normalmente Este tipo de pelis No se reivindican Se reivindican Las más Coñeras Son las más absurdas De Jess Y esta Esta está bien Joder Esta la podéis ver Y aparte con Antonio Ahí presente Que luego Como le dejéis rajar Va a estar hablando Todo el rato Va a contar 50.000 aventuras De cuando él rodaba Estas pelis Sin permiso Y no sé qué Y tal Porque Es un aventurero Antonio siempre ha sido Un aventurero del cine Es que además Claro Lo que ha vivido este hombre Rodando esas películas No solo de Jess Franco Sino de esa época Que era brutal A nivel de producciones En Europa De Eurotrash Es que te cuenta Las mil batallas Lo que ha visto Vivido Conocido Antonio Es increíble Entonces Es un honor Que venga Y nos pueda contar De primera mano Pues esto Estas mil aventuras Y insisto También como decías Juan De la extensa filmografía Tanto de Antonio Mayans O Jess Franco Y a veces Pues eso Siempre se ponen Por las de zombies Vampiros Que también están muy bien Pero desde Sexploitation Y tantas otras Un poco más dramáticas O menos Escandalosas Como Camino Solitario Pues está muy bien Y se merece Este reconocimiento De películas No tan Quizás Conocidas O de las que No se habla tanto Entonces será Una pasada Tener a Antonio Ahí Aquí es donde yo Yo os reivindico Y ahí Y un poco Hacéis un poco La labor que hacemos En Cutrecón Que no solamente ponemos O sea que sí Que de vez en cuando Pues tienes que poner Alguna peli popular O lo que O lo que la gente espera Pero Pero de repente Pues con la labor Que hacéis vosotros Ahí en Berretina O aquí Carlos Con todo el equipo Y tal De poner cosas Que son un poco más oscuras A veces para sufrimiento Del público Y a veces para disfrute Este caso es para el disfrute Está guay O sea volver a llevar Ciertas películas A la gran pantalla Que otra gente No lo haría A mí me parece Espectacular Significa esto Significa esto Quiere ser Haber un Abro un debate Ante tu reflexión Grandísimo O sea Este fin de sitios Está muriendo El festival de sitios Vamos a acabar Con este festival De algún modo Yo creo que sí De hecho Os ibas a cambiar el nombre A Os ibas a cambiar el nombre A Berre Vuelta ¿No? Por lo que tengo entendido Se acerca la remontada Amigos Sitges es el hormiguero De los festivales No A ver Es de aquí Cariño y amor A los de Sitges Pero sí que es cierto A ver Yo también les entiendo Es que un festival gigante En el que tienes que poner 300.000 millones De películas Y que tienes que contentar A una masa de público Gigantesca Pues a veces Tienes que tirar De cosas más obvias Pero vamos A ver También es verdad Que Sitges Creo que fue el año pasado Hace dos Que pusieron faceless Que vino Bridget Light O sea Ponen cosas No, no Claro Por supuesto Increíbles Y en 4K Y no sé qué De Jess Franco Que ver eso En 4K En Sitges Son una pasada Así que no os metáis Con ellos Hombre ya Hombre ya Sobre todo que Sabina Está buscando curro Ahí está Por favor Denme trabajo Denme trabajo En Sitges Venga Que No pues Ay, ay, ay Es verdad ¿Qué más? Como Vamos a ir cerrando El sábado El sábado Tenemos Primero a las 9 No Descanso No Hay una actuación Gratuita en el exterior Sí señor ¿Qué es una actuación Gratuita en el exterior? Soy yo Podría ser Bien, podría ser Podría ser Pero nos llega Desde las Islas Baleares Nos llega un artista Hostia, ¿cómo decirlo? No sé si tienes por ahí material Que es el hombre lobo internacional Es un Bueno, es un licántropo O una persona que intenta ser un licántropo Él solo en el escenario En la plaza Actuación gratuita A la hora de la cena Él nos deleitará con sus versiones especiales ¿Cómo decirlo? A ver, yo Encontré No sé si me he equivocado Voy a ponerlo Hombre Es balear el vídeo Es un hombre Es una careta de hombre lobo Sí, es un hombre Un hombre con una careta Cuidado Se está cocinando Descripción Ahí lo tenéis En un hombre oorquesta Más poquito a mí A ver, a ver El hombre lobo No tiene año de nacimiento Porque es eterno Los días de luna llena Pues me dedico a salir a tocar Por ahí Y mis víctimas Son los apasionados del rock and roll Y más que nada eso Normalmente pues ando por aquí Pues por mi casa Como la veis Y bueno Me dedico Soy un hombre lobo Que más que la sangre Le gusta el rock and roll sangriento Acá Voy a quitarlo Ya porque Si no me quedaría Son como Diez minutos de vídeo Pues eso Pues eso Pues eso A tope con esta mierda O sea Vamos a topísimo A topísimo Buenísimo Es que en las islas En las islas No se hace otra cosa En las islas No se hacen más Que cosas súper guays Y las traéis A la península Para ir ya Trayendo a esta gente Maravillosa Vamos a ver Después Cerramos el sábado ¿Con qué se cierra el sábado? A ver Descanso Café Cena Empiezo a pensar Que Sabina Lo que realmente está pidiendo De una manera subliminal Es descansar De una puta vez Estoy reventada Descanso Por favor Podemos acabar esto Es que el sábado Madre mía Que día más intenso Va a ser cojonudo Va a ser cojonudo Catorce minutitos Lleva durísimo el título Ya a tope Ya está Tiene dentrísimo Pero Amigos Para mí Una de las comedias del año Esta es la que me decías Y Paco Fox Está de acuerdo conmigo Esta es la que me decías Luego te cuento Porque se va a poner En berretina Vale, vale Esto Esto A tope Con esto Y Estamos trabajando en ello Porque La vais a poder Ver Primero En berretina La verán Por supuesto Maravillosa Emu Emu War Emu War Emu War Pongo el teaser Ponlo Ponlo ya Por favor Y ya está I've seen war I've seen war An evil Lurks In these lands I'm scared Mama I need a team To go deep Into enemy territory It's gonna be a real Cold one tonight We're all gonna have To kiss for warmth You're running Quite a lot of my son Private I'm a leguita Is this warming you up A ver Son militares Quintos A ver Me apunto el tanto Esta también la tuve En la semana Esta la tuve Noticias La ACR Solo puedo decir No quiero espoilear Nada de la peli Ya habéis visto el trailer Creo que Está claro por donde va La movida Yo he vivido Ver esta peli Con Carlos Palencia Paco Fox Y un servidor Que miedo Despollados vivos Despolladísimos De verdad Así que Tenéis que verla O sea Tengo Y además Esta tenéis que verla En sala con gente Por favor Por favor Por favor O sea que Ir al Berretina O a futuros festivales En los que a lo mejor Se proyecte Eh, eh, eh ¿Qué es loco? ¿Qué dices? A lo mejor Cuidado Se va a poner el acutrecón No, no lo sé Juan, eh No lo sé No lo sé No, no, no No, no, no Yo he dicho Tenéis que verla En Berretina Yo soy periodista Yo pregunto Yo no colaboro Con el acutrecón Hay que ver Yo soy aquí No hay conflicto de intereses Puedo preguntarlo Estreno Estreno en Berretina Estreno mundial En Berretina Tenéis que ir a Berretina Voy a estar yo allí Descojonado De verdad ¿Este no mundial? ¿En serio nadie más la quina? No, a ver, europeo mínimo seguro Europeo A ver, en Australia supongo que se habrá Pero Australia realmente Bueno, de qué Hombrela Yo creo que la distribuía Hombrela Hombrela En Australia Solo se ha pasado que yo sepa O cuando la pesqué así En un festival Rollo Berretina En Melbourne O El Berretina El Berretina de Melbourne Sí Estáis Estáis franquiciados Es como el Primavera Sound Mejor que el Primavera Sound Este es el mensaje Que yo quiero transmitir Sí Pues ahora tengo que ir a Berretina Para estar por delante Los de Cutrecon Ese es el mensaje Claro, vas, te prende Dices Vas escribiéndote los chistes Y luego los sueltas En la Cutrecon Pero igualmente Es una posibilidad Porque Y haciendo un poco de promo De la Cutrecon Hemos recibido Tantísimas cosas loquísimas Este año Para la sección oficial Que yo no sé cómo cojones Vamos a hacer la programación Qué guay Vais a flipar Con la Cutrecon de este año Pero Emu World La tenéis Cierre del sábado En Berretina Descojón absoluto Y luego a beber Como Cossacos ¿No? A ver David Espera, espera David Habla Vamos a hacer un semi Un semi Un semi Un semi exclusiva También decir aquí Que no se ha pasado La noche del sábado Con Emu World Tendremos una sesión Muy, muy, muy golfa A eso de las Doce y pico Tendremos una Película sorpresa Que puede que sí Puede que no Anunciemos la semana que viene Pero Ya podemos decir que Si venimos de Un hype Y venimos de un subidón Tan tremendo Como Emu World Cerraremos La noche del sábado La cerraremos Como se corresponde Con un pepinazo Y ahí lo que pasa Yo Sí, sí Será potente Carrusel 4 Sí, sí No Ay, mira Carrusel 4 Como me pongáis Carrusel 4 Me voy Joder Emu World 2 Emu World 2 Hecha con calcetines Y caca Que Pues tenéis Ya podemos decir Que el equipactor 2 No es No, porque además No es No ha podido ser No está No está Pero da igual Aún no está Por lo que fuera No, pero en serio El sábado Aparte de todo lo que hemos hablado ya Cuando cae la noche Ya con Emu World Yo creo que también Que será una de las comedias Del año O sea Es una Cafrada Australiana Brutal Guarrindonga Es que te partes de risa Está Está Es algo increíble O sea No os la perdáis En serio Y verla Eso Pues con gente Gritar O lo que queráis Porque podéis tener Vuestras cervezas Allí Fuera del bar Del auditorio Tenéis ahí Para beber Y tal Importante El alcohol siempre Aguina en este tipo de cosas Amigos Sí Y os espero en la sesión doble Cerrando El sábado Espectacular Que próximamente Se sabrá Espero que más pronto Que tarde Porque el festival Es la próxima semana Sí No Hostia Tampoco podéis flipar A lo mejor llegáis el sábado Y decís Hostia Se me ha olvidado anunciarlo Pero que sepáis Que se cierra la peli Con otra Habrá ofertas tipo 4x5 En el bar De bebidas de cebada Bueno ya veo Yo ya sé Quien hace la pregunta Yo ya sé Decimos el año pasado Que te apuntaras a Proyecto Hombre Estás fatal De verdad Sabemos quién eres Creo que hay 18 por 20 Yo Yo solo te digo Desde el sofá Que como sigas a este ritmo Tu hígado se va a vender Muy caro Para hacer paté De verdad Es Supera ya lo de esteso Ya Ya está lo de esteso Basta Basta Que no sabes ni ya Por dónde vas Por la vida De verdad Bueno Y después de todo Este fin de fiesta Del sábado Espectacular Y demás Llegamos al domingo Con el cierre Empezamos a las 12 del mediodía El domingo Con algo familiar Esta sí que es verdaderamente La película familiar Del festival Y que además Es algo que os va a recordar Algunos de vosotros Os va a recordar Vuestra infancia Y podéis pues torturar O alegrar A vuestros hijos con ella Que es Buenas noches Señor monstruo Buah Mira Ya que empezamos Un poco con Paul Nash Pues cerramos también Con este película Que también sale Bueno En Crotón el Grande No sale Pero en esta sí Que sale Paul Nash Y es una de Mis películas favoritas De hoy Cuando era peque Con unas canciones O sea mira Qué bonito Espectaculares Espectaculares De 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 A No Sigo Nosotros Bueno No la voy a poner Porque esto va a tener Derechos seguro Pero Sí Míralo, míralo Qué repartazo de la época Luis Escobar Sí señor, qué grande Paul Nachi, Los Regaliz ¿Cuántos de ellos acaban La droga? No lo sé Pero bueno, es un cachondeo De película O sea, los que tengan Se va a ver en una calidad Bastante mejor que la de este trailer O sea, esto es un trailer que está sacado De un VHS y toda la pesca Que también tenía este rollo Pero la peli se va a ver De puta madre Hombre, no sé si en 4K Porque no sé si la propia sala da para 4K Pero se va a ver bien No tanto Es muy cachonda Y los que tengan hijos, hijas Hostia, el Montesinos, es verdad Al Paul Nachi Es que vaya reparto Es muy divertida Tengáis hijos, hijas o no Pues para un domingo a la mañana De resaca Está muy bien Hostia, Juan ¿Qué te ha pasado? Cada día estoy peor Pero bueno, esto El mediodía del domingo Tenéis este clásico Y luego Después de esto, ¿qué viene? ¿Descanso? Bien Muy bien Bien ¿Café? ¿Café? ¿Ciesto? ¿Muñeco de barro? ¿Muñeco de barro? Si os queda algo después del viernes No, eso era antes Eso era antes Eso era viernes por la noche Y nos vamos A las cuatro de la tarde Con Visitor Visitor Akumaka Jarawata De Ikenie De Watasi Bueno Se ha descubierto como racista No, lo estoy deletreando Joder Es lo que es el nombre este Es claramente Ah, no Hay que decir solamente Las versiones internacionales De las cosas No hay que respetar el idioma original No lo estás respetando No lo estás respetando No lo estás respetando ¿Por qué aguanta? ¿Cómo lo has dicho? Si es que este tonto Este es tonto Ay, ay, ay Bueno Que Que de 2023 Esta película ¿Qué os vais a encontrar En estos 60 minutos de locura? Con Visitors Pues eso Locura Nipona Homenajeando Perdón A la troma También hay algún cameo Tromesco Una película Muy cachonda De zombies Mira De zombies garrulos Así Ay, ay, ay Voy a ponerla Habla, habla Que tampoco Pues eso Es un homenaje Así A la troma Pero desde una visión Pues Japonesa Muy cafre También Divertida Con estos Zombies Mira que mona Bastante Garrulos Y que se Parten ellos mismos La caja Hay buenas dosis De gore Y cachondeo Y es una peli Bueno Que ha tenido así Mira Mira quién sale Hay Kaufman Saludando Que sale en todas partes Este tío Ya Y eso Se cobra por lo bajo Lo del cameo De troma Yo no lo vendería Como un Como algo guay Ey Hay un cameo Bueno Hay que vender Cuando no hay Cameo De los Kaufman Eso es lo que es Realmente innovador Sí Pero bueno No solo el cameo Sino el espíritu Sí, sí Las mamarrachadas El cachondeo El ogore Y Usted es muy divertida Ha tenido recorrido A un festival A un festival Internacional Por aquí Igual No tanto Bueno Pasó por Nitzvig Pero es muy Muy divertida No diría Tanto Como para toda La familia Porque Esta ya Ya habéis Acosta a los niños Antes Pero Es muy cachonda Es muy divertida Vamos a ir para un domingo Por la tarde De puta madre Perfecto A las 5 Viene un Viene un amigo De Cutrecón Venga David Esto ¿Qué viene a las 5 de la tarde El domingo 22 de septiembre En Berretina? Pues Viene Miguel Guirardo Y su pene Para presentarnos Nada más y nada menos Que pirámides murcianas Que me parece que Ella tuvo su éxito Su recorrido Por Cutrecón Si no me recuerdo mal ¿No Juan? Le dimos dos de caña Sí Ay, ay, ay Mira, mira Mira, mira, mira Ay, qué miedo Canchan Canchan ¿El Iker Jiménez bueno? Sí Sí, señor Hombre El Iker Jiménez Que cuenta la verdad Claro El que importa Sí Claro Y el que no es nazi Que bueno Aquí tenéis pirámides murcianas Bueno Qué poco se sabe de Murcia ¿Eh? Yo no sabía que esto existía Pues ven a ver ¿En serio? ¿No sabías de la pirámide? No, no O sea Dije coño Y vi el documental Y dije coño Pues sí Es cierto Hay pirámides en Murcia Sí, sí Porque es un documental Vaya O sea No 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 miente Muestra las pruebas Tal Los documentales nunca mienten Claro Por eso son documentales Exactamente Documentales son Claro La intención es informar Otro tipo de cosas Claro Aquí está grabado Con cuatro perras Pero Cada una de ellas Se ha gastado Excelentemente Sí El disfraz de Pepe Livingstone Que se marca Es bastante bueno Buah La puta hostia Y además el tío Es un puto crack Sí Y es una hora Una hora clavada Claro No como la quimera De Mira la vacina Estoy mal La quimera La quimera Toma por culo La quimera Pero A ver Importante Que además Miguel Girado Vendrá al festival Para presentar Pirámides Murcianas Que tiene también Contenido extra Y bueno Tener la suerte De que venga Albertina No solo para presentar La película Sino charlar con Con nosotros Y que nos cuente Bueno Eso es importante Lo que has dicho Porque hay gente aquí Que seguro que ha visto Pirámide Murciana Porque además Ha estado invitado Miguel Aquí al podcast Y demás Que no es Que es una versión Extendida Que te edita Nuevas Inévitas Es como Tolkien Que no para De reeditar Es como George Lucas Que le quería meter Todo el puto rato Cosas de esta A ver Ahí tengo yo Ah vale Que tiene una mujer Divorciada Tendría un divorcio Está teniendo un divorcio Chungo Vamos a seguir Queda No pero que La cuestión es Que Miguel Siga aquí Oseosionado Con Pirámides Están preparando Muchas más cosas Con Marta Montes Con 5G films Exacto Y que Pirámides Murciana Es una puñetera fantasía Y verla en grupo más Es muy divertida Es muy cachonda Y bueno Pone Murcia en el mapa Que esto siempre Es interesante Y las pirámides también Pirámides Murciana Girado Cat Sería El Girado Cat El Girado Cat Coda Y bueno Pues contentos De que venga al festival A conocernos también Y a chatar Con nuestro querido público Será una sesión Muy divertida Y luego una de las cosas Pues ya el cierre Como no podía ser De otra manera Pues una de las partes Principales del festival Es el concurso internacional De cortometrajes En el que además Pues hay una maratón A las 6 y media De la tarde En donde se pondrán Todos los cortometrajes Seleccionados Por el equipo de Berretina Que no sé si queréis Hacer un pequeño repaso O alguna Esta sobre Sobre este Sobre el que se va a poder Encontrar la gente En este maratón Madre mía Qué cara David Todo 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 Me gusta Porque todo lo que planteo Es un sufrimiento Para Sabina Y una cara Una cara de horror Vamos a Vamos a simplificarlo Cuánta caca hay En ese Eso Hay muchas Hay muchas heces No mira Hay una cosa En el concurso De cortometrajes Es una cosa muy curiosa Porque precisamente Es Una sesión Que desde hace varios años Se llena También Yo puedo entender Que no es lo mismo Aguantarte Todo un día Sentado Viendo películas Las agometrajes Y el tema De los cortos Es un formato Más diferible Con diferentes temáticas Como que se juega Un poquito más A ver si me sorprendo Con lo que voy a ver Y es el día Donde tenemos Muchísimo más público De aquí autóctono De Cornellá En comparación Con el resto de días Pero Es esta Esta diferencia Entre Como que hay Una línea divisoria Entre las películas De serie B Y los cortometrajes De serie B Pero es este formato Que parece ser Que tiene este triunfo Tiene este éxito Dentro del festival Y que llenamos La sala Con diferentes temáticas Y aquí yo quiero lanzar Un alegato En el que Aquí yo creo Espero que Que me corrijas Y miento Sabina Pero si miráis La lista De los 10 finalistas Volvemos a encontrar Como siempre Pasa por desgracia Y Mira que hacemos Un hincapié En el tema De atraer A obras Dirigidas Eitas Protagonizadas Y producidas Por mujeres Pero cuesta Muchísimo Seguimos todavía En una lista Que si no recuerdo mal Dejadme mirar Un poquito Me parece que De todas las obras Seleccionadas Hay una sola mujer Ya Te refieres A los cortos A los cortos A los cortos Cortos Solamente los cortos Entonces ya te digo Animamos Y sé que Obviamente No hace falta Que lo hacemos Desde aquí No tengo que animar A nadie Que lo haga Porque Que me consta Que cada vez Hay muchas más mujeres Que se lanzan A producir Y a Trabajar dentro De la serie B Pero Pero queremos más Queremos más chicha Tanto a nivel nacional Como a nivel internacional Sé que obviamente Al final Somos nosotros Es el equipo De programación Del Berretina Quien acaba Escogiendo las obras Pero las obras Presentadas Si miramos el porcentaje Es abismal La diferencia Entre hombres A mujeres En este sentido Creo Creemos Que todavía Es un terreno A trabajar muchísimo El tema de Feminizar La serie B En este sentido Esto lo soluciono Con una llamada Hago llamada A mi prima Hichaso Arana Y le digo Pues venga Hichaso Hazte un corto Hichaso Arana La prima Hichaso A ver las A ver las Ailas Tanto de Como de cortos Como de largo Eso segurísimo Igual por Diferentes razones No nos han llegado Tantas obras En este sentido Pero bueno Lo que decía David O sea Directoras Guionistas Productoras Hay un montón Tanto de serie B Género Etcétera Esto se está viendo Cada vez más Es un esfuerzo Del propio Berretina Esto Porque es lo que te digo A ver Ya hay presencia Este año En el festival Con una directora Como Marta Montes Y que Pero es cierto Que hay que Poco a poco Poco a poco Pasitos Pasitos de bebé Pasitos de bebé Así que nada Hace Hace 40 años Ya te digo yo Cuantas mujeres había En un festival así Claro Había muchas Había En la época dorada Del cine de serie B De los 50 Y de los 40 Y tal Había mucha directora Pero era de 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 películas especiales No incluso de Era directora Pero como eran películas De serie B Y tal No se que Pues eran como Por poder currar Y tal Claro Muchas de esas Yo siempre me Me hizo ilusión Por ejemplo En la Cutrecon Cuando vino Claudio Fragasso Que vino con su mujer Con Rosela Que Rosela era su productora Y guionista Y ayudante de dirección Y no se que Y hubo una reivindicación Por su parte De decir Y por parte del festival De decir Hostia Es que esta tía a lo mejor Gran parte de que Troll 2 Y otras grandes obras Del cine Cutre Que nos ha dado Claudio Fueran lo que han sido En parte es por Rosela Entonces pues Igual Y nosotros pues eso Ganó Ganó Marta Y aparte ya Marta Se ha vuelto una habitual En Berretina Y demás Pero que si Si alguna De las chicas Que quiere ser directora O que ha soñado Con hacer cortometrajes Que nos escuche Ahora mismo Quiere Mandar cortometrajes Al futuro A Berretina En Cutrecon no Porque no tenemos No vamos por ahí De cortometrajes Mandar largometrajes Hasta el día 1 de octubre Podéis mandarnos largometrajes Para la sección oficial De Cutrecon ¿Vale? Mandarle cortometrajes Le vais a jodernos a Juan la vida Si queréis No porque va a ser corto Me gusta Corto Pin Ahí si Si dura Si dura 59 minutos Lo ves O pasas Es que eso es mediometraje No es cortometraje Por eso digo Por eso digo Lo pasas Yo descarto He dicho Descarto cortometrajes Vale Pues ¿Dónde pones el minutaje? ¿Dónde dices? Yo ¿Dónde dices sí? ¿Dónde dices no? A ver Gallardo normalmente son mediometrajes Si te pones serio A ver Gallardo Además Bueno Lo de Gallardo se puede considerar metraje Aún así incluso Se considera obra maestra Es más Y el punto Además Probablemente Gallardo esté en Berretina Porque está todos los años Te quiero decir O sea no es una cuestión Ni una invitación Ni que vaya a proyectar nada Pero Gallardo Si vais Le vais a ver lo más probable Invitado estás Gallardo Ya lo sabes Gallardo a tope Invitado a pagar Entiendo ¿no? Hombre no Invitado A unas cañas Te cuento Claro Está invitado a pagar Aquí os invitamos A todos a pagar La entrada Por favor Cuando decimos Que invitamos a gente Les estamos invitando a pagar Al final haremos un repaso De cómo están las entradas Para que veáis que están tiradas De precio Que de verdad Claro coño Si eso es lo que mola De los festivales Y luego Después de todo el maratón de cortos Llega la gala de premios De Berretina 2024 En el que se dan Cuatro premios Premio al mejor Peor cortometraje Premio Cedemon Porque También También Joder Voy a mafia Voy a mafia Estáis todos conectados Cedemon Cedemon está en Cinecutre Y en Cutrecon Gracias A ver La mafia Ahí voy Es una mafia Es una mafia esto Totalmente Ya está La mafia de los festivales ¿Por qué no hay ¿Por qué no hay un documental Que hable de esto? Hazlo tú Pronto Hazlo tú Hazlo tú Sería No Hazlo tú Sería Sería Convivir en la mafia Porque estoy conectado En la mafia Hazlo tú Tiene que ser alguien que fuera Bueno Yo seré una data profunda De quien lo quiera hacer Premio Cedemon Al segundo mejor cortometraje Del público Premio Dacia Esto ya es una marca Cuidado Urga eh Al mejor cortometraje Del público Y premio Al mejor largometraje Del público Aquí Todos los elige El público Los cuatro premios Menos El mejor peor no No este no Correcto El mejor mejor no Este es directo Premio directo Vale ¿Ya lo tenés En la cabeza? Sí Vale 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 Y es Bueno Yo tengo una pregunta El premio Dacia Lo da el señor Dacia Lo da Don Dacia Viene Dacia y Renault Vienen los dos Dacia y Renault Cuidado Vienen Dacia y Renault Son siameses Por eso van todos En un Audi vienen Vienen en un BMW Vienen Vienen en un saldeón Juan Luis Dacia Encarecidamente desde aquí Porque este año sí que tenemos Hemos conseguido marcas Y colaboraciones Desde el mundo de las marcas Bastante tochas Bastante importantes Y desde aquí un abrazo Y muchísimas gracias A la concesionera De Dacia y Renault De Vaimacal Que lo tenemos aquí Al lado de Nesplugas Porque este año Su colaboración No solamente ha sido Con la accesión de los coches Que vais a ver aquí Logotipados Que van a quedar muy guapos Ha sido algo más Es decir Tenemos que dar Un agradecimiento especial Para ellos este año Ese vendedor de coches Ahí con su buena friki Que le gusta la serie B Aquí puedo volar O sea El director del concesionario Se juntió en un abrazo Con Exceso El año pasado Hombre Yo he sido Yo mi sueño Era ser vendedor de coches Para este momento Para poder Sabía que ese era el camino Para conseguir llegar a Exceso En fin Y ahí Amigos míos Acabará la programación De Berretina Por este año Por este año Por este año Hasta la próxima Y ya Sabina Podrá descansar O no Hostia Oye David ¿Qué pasa? Dejarme Bueno Ya lo estamos Es el Christopher Nolan De los festivales De los eventos Avanzamos desde aquí Una cosa Acabamos con el festival Pero en los meses siguientes Tenemos alguna cosita Que podrá estar Aparte Con los amigos del TAC En los premios De los cortos Del TAC En Exces Alguna cosa más Podrá haber en Exces Y luego también Tenemos preparada Una serie de actividades Que se van a realizar Junto con la red De bibliotecas De la Diputación de Barcelona Aquí en Pornella En la que estamos preparando Charlas Debates Masterclasses Muy especiales Que Ya hay tres preparadas Y que anunciaremos Después del festival Y que son muy cañeras Es decir Berretina Ya no deja Perdón Deja de ser ya Puramente Los otros días del festival Sino que pondremos A Petri Pala A Sabina Para que trabaje De una punta de vida Es que No puedo más O sea Me gusta el cine De explotación Pero Estar en su vida Claro Sabina Explotación Sabina Explotación Es un poco ya demasiado Dejarme tranquila Que se acabe ya el festival Y todavía no he empezado Y dejarme Hombre ya Tanta cosa Quisar las Festivales Sesiones El tag No sé qué Basta ya Me voy Bueno Se avecinan cosas Se avecinan cosas Y Y el equipo de Berretina Va a estar ahí metido Así que Seguirles en redes También Para que sepáis Un poco la mandanga Fuera de festival Y tal Y así cada vez Que lo anuncien Y hagan las presentaciones Y tal Estéis ya al tanto Seguidles por la calle Si les invitais una caña Sí Tenéis que invitarles A alcohol Si no Bueno A alcohol O a una Coca-Cola Te quiero decir Que tampoco pasa nada En Mercadona No nos van a encontrar No Pero cómo ¿Cómo van a encontrar? Si vosotros Si vosotros Estáis en otra liga Vais a ir al Mercadona A ligar Pero ¿Qué dices? Vosotros sois Yo voy a A En el Berretina Hay sesión de ligar Si vas con Con algo Si vais con una Si vais con una Barretina Esos que estáis abiertos Para ligar ¿Se puede Se implementa eso? Yo doy fe Que en la barra En la barra De exterior Del Berretina Yo he visto a gente Tirando la caña Se liga mucho ¿No el Berretina? ¿Que daban positivo En alcohol? Sí Pero que han intentado Ligar también La clave Es que La palabra ahí El Berretina En el Berretina Amigos Podéis disfrutar Del mejor cine De serie B Y poderos iros follados Claro O sea A lo mejor Es la forma De vender entradas También Aquí En la última fila Del auditory Si estás en la última fila Pasan cosas Pasan cosas Vale Sí Bueno Vamos con Vamos con La dolorosa Que en el caso De Berretina Es menos Que es los precios De entradas A ver Si queréis ir El jueves 19 Recordemos rápidamente Que había en la programación El jueves 19 Que es El estreno Es crotón el grande Y sección continua Si solamente Que Si lo dices así Es crotón Claro suena como El escroto grande Y no queremos No queremos Que Berretina Se asocie con cosas así Escatológicas Caca si Genitales masculinos No Eso no Eso no Por favor Dilo bien No vaya a ser Que haya confusión Y la gente no venga Oye si Eso está Precio de derribo El jueves Luego El viernes Tenéis Las películas Las películas De las 4 La sesión especial Mac Ostras La guerra de la galaxia brasileña The invisible fight Y el versus De Berretina Autotracking O sea Esto por Por 10 euros El sábado Otro Día grande Del festival Pues tenéis Que recordamos así Rápidamente Para que lo tengáis En esto Que es The Kriplet Master Stitches Mamántula Esta es gratuita Juan La matinera La matinera del sábado Es gratuita Ah pues mira Esa podéis ir gratis Es como la droga Os dan una prueba Y luego ya os quedáis Todo el día Entonces Por la tarde Stitches Mamántula El premio Golden Ticket De Antonio Mayans Camino Solitario Y Demo War Más otra peli extra Que no nos han querido contar aquí Porque somos de Segunda fila Ya se lo dirán A un medio mucho mayor Mejor Pues Tenéis todo eso Por 10 pavos Y Y Y Y El El domingo Que es el cierre Con Buenas noches Señor monstruo Visitors Pitavides murcianas Y el concurso internacional De cortometrajes También lo tenéis Por 10 pavos Pero decís Joder es que Voy a ir Pero eso es porque Voy a ir un día suelto Porque no puedo ir a ninguno más Pues no se Tontos Pillaos el abono De 4 días Que son 32 pavos Que ahí Os ahorráis dinero Y si ya lo queréis Ya con merchandising Tenéis Camiseta Totebag Y abono Por 50 pavos Que la camiseta Y el Cuidado Las totebags Las totebags Hay gente Hay gente Que va a pagar Solo por la tote Y no va a ir a nada Lo puedes hacer Lo digo Y la camiseta A ver David Como es la camiseta Esquiro Te doy fe Que hay gente Que ha comprado la tote Solo Solo Porque la puedes comprar La podéis comprar Todo esto En la A ver Este año El cartel Y la tote Y la camiseta Son Para poneros un monumento Sobre todo Porque sale Nicolas Cage Que Ahí tenéis En la En la web de entradas Aparte de las entradas Tenéis al final De todo el merchandising Por si decís Hostia Pues es que Habéis pillado las entradas Y luego Hostia Me he olvidado de pillar la camiseta Pero es que hay packs Ollaos el pack Y ya lleváis todo Por 50 pavos Os lleváis Una tote Una camiseta 4 días de diversión Absoluta En Cornellá Las cervezas Van aparte Pero a lo mejor Me invito yo a algunas Y vais Precios populares Y además me he dicho Que si vais Me dejo a tocar el culo Y un pie Hay meet and greet Hay meet and greet también Con quien quieras Con quien hay meet and greet Conmigo Venga También hay meet and greet Venga No sé qué es eso Pero Es que me va a tocar Todo el mundo Literalmente Gracias Juan Eso implicará Que ha ido mucha gente Si me siento muy incómodo Es que Berretín ha funcionado Muy bien este año Gracias por todo Juan Yo Me prostituyo Por Berretín No hay ningún tipo de problema Te queremos Gracias por tanto Perdón por nada Perdón por nada Y bueno Yo creo que esto ya está Tampoco No sé qué más Queda por decir Hemos hecho un repaso Completito Completito En una hora 40 Del festival No está mal ¿Queréis lanzar Tanto David como Sabina Un último mensaje Animando a la gente A que venga Minuto de dos Lo de ofrecer un gangbang Contigo No sé si va a jugar A nuestro favor Nuestra contra También puedo No tocar También puede ser algo En que me aparto Como amenaza Que vosotros Paga O te toco O te toco ¿Sabes? Yo poco puedo decir En ese sentido Aquí nosotros tenemos Un equipo de programación Que aquí capitaneado Por Sabina Se ha encurrado Una programación brutalísima Yo desde mi humilde posición Animaros a A que vengáis A un festival Que es diferente O por lo menos Intentamos que sea diferente Un festival divertido Y como has dicho O sea Puedes pasarte cuatro días De Viendo cosas Que no vas a ver En otras partes O que va a costar Muchísimo de ver En pantalla grande En otras partes Y claro Unas especies Que son completamente Asequibles Pagas de retina Y te da todavía Para ver Un par de películas En Sitges O sea No seas tonta No seas tonto Venir a ver retina Pasarlo bien Hacer el canelo Hacer el loco La loca Y el que lo conoce Nos conste que repetirá Y el que no lo conoce Probadlo Probadlo un poquito Que os unten la lengua Con un poquito de M Y a partir de aquí Pues nada Os abonáis Al camello Madre mía Ver retina Todo esto son metáforas ¿Vale? Siempre 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 metáforas Arroba policía Son metáforas Siempre No hagamos políticas De fomento Y promoción De la droga Salvo que vuestra droga Sea la cinefilia La cinefilia Sí El alcohol Se puede ¿No? El alcohol Sí que se puede Promoción Por supuesto Es una droga permitida Sabina ¿Quieres decirle algo A las huestes De cinecutre Para animarles A que vayan La próxima semana? Pues que vengan Porque Como programadora Es verdad Que pasaremos Pelis Que son únicas Inéditas De momento En nuestro país Y que son Bueno Pues de momento Complicadas De ver En cualquier sitio Entonces esto ya Como aliciente Bueno Es así ¿No? Este año Tenemos comedias Muy gamberras Como la de Emu Wars Que será Un bombazo Todavía queda Una peli Por revelar El título La sesión Está golfa Y Y eso Que son películas Bueno Únicas de ver Aparte de los invitados Que tenemos este año Como bueno El gran Antonio Mayans Que se presta Como digo A charlar Con todo el mundo Vendrá Marta Montes Miguel Girado También con lo de Pirámides Murcianas Y será Bueno Es una pasada Encima tener Esta gente Entre nosotros Que bueno Nos permite charlar Con ellos ¿No? Así que Animarse Vengan a Cornellà Cornellà de Llobregat Berretina Berretina El único festival de cine Donde no se pone La mesita del comedor No Porque ya estaba Sitges Eso es así Pero Pero Yo creo Que sea el festival Voy a ver si Calle Puede venir Porque tengo que quedar Con él En esos días Que venga Que sea el único festival De España Donde vaya Calle Casas Pero no se ponga La mesita del comedor Hostia Pero esto sería muy guay En serio Hostia Se lo voy a decir Venga en punto Que venga Que venga y diga Oye Que venga a presentar La mesita del comedor No, no No, no Ya está bien cantada la pieza Ya está Ya está Ya está No, pero ponemos No, pero ponemos Precisamente Pues cosas diferentes Y únicas Y especiales No porque la mesita No lo sea Pero ya está Es que Ya lo ha petado bastante Ya está Ya está Que se enfada ¿Por qué no ponéis La mesita del comedor? A nosotros también Nos está llegando El mensaje Oye ¿Por qué no ponéis La mesita del comedor? Que no Que no Que no va Que basta Que yo ya la he puesto Yo ya la he puesto La he puesto En el sombra Y he hecho el preestreno A Madrid Con dos salas llenas O sea Ya está Ya está Ahora sí lo siguen pidiendo Es que no Basta, basta Por favor A los que no han sido firmados Y los que pueden venir No tenemos la mesita del comedor Lo sentimos mucho Pero invitamos desde aquí Porque sé que están viendo El programa ahora mismo A Estefanía de los Santos A David Pareja A Oysén María Que supongo que lo tendremos Por aquí cerca Que estáis invitados A la festividad también Para que paséis Os he invitado Para pagar vuestra entrada Religiosamente Y a lo mejor Os cae alguna birra O alguna cosita Claro Yo Stephen King Invitadísimo Mira A Stephen King No lo quiero invitar No me da la gana Ah, bueno Que se juega Idiota Pero porque Porque David y Sabina Odian el dinero ¿Vale? Soy un escriptor Escribo muy rápido Estoy mal también Soy un escriptor Frustrado Me atacan cosas malditas Una torre Una torre Y también os digo una cosa Uno de los atractivos Que tiene el festival Es la plazoleta De fuera De la sala Que estás ahí Tomándote unas cervezas Con la peña De buen rollo Es un sitio Súper agradable Para pasar el rato Mientras que A lo mejor Esta peli concreto No te apetece Pues te estás fuera Tomándote algo Además se viene Se viene ola de calor O sea Va a hacer buen tiempo Que también es un plus ¿Sabes? Esto va a ser la hostia Así que Que guay Me veréis allí Rondando por ahí Y A lo que necesiten Los berretinos Pues a que te toque Todo el mundo Literalmente Yo ya he dicho Yo ya me dejo tocar Eso sí Avisar primero Es que decir O sea Porque a lo mejor vais Estoy despistado Me tocáis el culo Y os meto un puñetazo Pero no El reflejo El acto reflejo Por el puto reflejo Oye Oiga señor Pérez He comprado mi abono ¿Puedo palparle? Le puedo palpar Sus posaderas Y yo diré Por supuesto caballero Pero una vez Y no más Y ya está Juan Tú sabes que Cuando vuelvas a Madrid Cuando vuelvas a Madrid Te van a hacer una prueba de ADN Y te van a pasar el ultravioleta Pero el cuerpo Esto es trozo Eso me lo hacen cada vez Que salgo de Madrid también Te quiero decir Pero bueno Pues nada Ya vamos a ir acabando chicos Que ahora Hay ganas de ir a A irse a comer Yo tengo pollo asado Me alegro mucho por ti O sea Estoy tan encantado Que tengo ganas de decirlo Hoy voy a comer pollo asado Enhorabuena Muy bien Dejamos a Sabina y a David Que tienen que todavía Terminar de preparar cosas El jueves Empieza la fiesta en Cornellá Os esperamos a todos Recordamos La La web de entradas Y con toda la información Be Guión Retina Punto Cat Ahí tenéis toda la información Y si no Seguirles en redes Be Retina Y así sabéis Cada cosa que hagan Ya dentro y fuera Del festival Porque me hace mucho la pena Voy a poner El hijo puta Este poniéndolo Esa sangre Y luego Ya está A nivel promoción Ya hemos hecho Todos programas de promoción Pero me toca hacer La promoción De las cosas que hacemos nosotros Entonces La mierda Que sí que sí El próximo sábado A las 12 del mediodía En Sala X En Madrid Los que os quedéis en Madrid Porque sois tan sosos Que no veis Al Berretina Joder Pero no insultes A tu público potencial Joder Bueno Pero yo Si vais a esto Sois gilipollas No Ahí está Carlos Palencia Haciendo El show VHZ Un viaje Un recorrido Por todo el cine De serie B Además tomándote Un vermucito Ahí de puta madre A las 12 y media Del mediodía En Sala X En el centro de Madrid Y luego Sesiones posteriores Que tenemos De otras cosas Tenemos el día 4 de octubre A las 10 y media De la noche Tenemos Tortuga en Ninja Contra Transformers Que esto Ya pasó por la Cutrecon Hace dos años Y ahora vuelve Para que tengáis la oportunidad De verla Y luego Dentro de Proyecciones De otro tipo Pues tenemos El Con tiempo de culto El sábado 5 de octubre Ponemos GoldenEye La primera película De Pierce Brosnan De James Bond Y la mejor Y la mejor De ahí para abajo Y que además Nos dio Uno de los videojuegos De tiros Más legendarios De la puta historia Porque lo hicieron rare Los del Donkey Kong Vaya O sea Los ha jodido Y no le salió raro Así que nada Ah Borja Tenemos que hablar De este Autotrackers Hay que hablar Hay que unirse Yo soy de unir la familia Y yo con Autotracking Es un festival Que he conocido por oídas Y yo tengo que ir Mira Los Autotrackers Son míos Cuidado Yo me parece muy bien Yo no voy a luchar Por su amor Cuidado Solo voy a ofrecer a ellos Con Porque al final Esto es Una familia de amor Ya está Pero ella Sabina Siempre será La líder Y demás Que son unos claves Luego ya Hay que hacer La promoción De cine cutre Joder Porque me voy a encargar Yo del próximo podcast Si se consigue hacer Si se consigue hacer Hay que hablarlo Pero porque Hay que mirar Si estás Puedo intentar Hacer conexión Desde Barcelona Si la palabra Empieza por Si la proposición Empieza por intentarte Es cierto que hace dos años Cuando estuve Pude hacer un podcast En directo Desde Barna Porque hay las oficinas De aquí Del equipo Y pude hacerlo Entonces Es más factible Que otras veces Que lo he dicho Pero Puedo hacerlo Como colaborador No puedo estar Organizando Si no Eso es seguro Vamos a intentarlo El domingo a las 12 El martes a las 6 Circuit semanal Donde hablo de las noticias Watchparty A las 9 del miércoles Y yo ahora En mi canal XSkiroz En Twitch A las 6 Haré el polvito de estrellas Lo que no puedo hacer el martes Porque Juan me contraprogramo Y Me refiero O sea Fue Fue el puto broncano En plan De no Ahora por aquí No por nada Te he dado mejor franja El domingo por la tarde Es una franja cojona Domingo a las 6 Que sí Que sí Que el domingo Ahora a las 6 Hablaré de cosas como la quimera Intentaré hablar de una forma Un poco menos Menos humorística Intentaré ser un poco más Ecuánime Que no me ha gustado Pero por razones Vaya O sea No venga que insultar Porque sí Así que nada Amigos Gracias por seguirnos Gracias a los que os suscribís Tanto por la plataforma morada Como por Patreon Gracias a los que nos seguís En todos los eventos Y nos vemos En Cornella Un abrazo fuerte Hasta la próxima semana Hasta pronto A ver Si quieres apoyar este proyecto Tienes 3 maneras diferentes de hacerlo Síguenos en Twitter Facebook Instagram Youtube Y Twitch Para estar atento a todas nuestras noticias y contenidos Suscríbete a nuestro Twitch De pago o gratis Con tu cuenta Amazon Prime Consiguiendo contenido exclusivo a cambio Conviértete en nuestro patrón Para según la suscripción que elijas Poder decidir sobre nuestros próximos contenidos y directos Y tener acceso a artículos y ofertas exclusivas Bienvenido a Cinecuter.com La web de humor sobre infracine pionera en España